Música Se me amanece otra vez No se que me esta pasando Música Entre perico y perico Por solas no me esta pasando A veces siento que caigo Y a veces ando volando Música Este es el día que muera yo Música Quiero mordirme en el avión Música Con el motor al pegado Música 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 Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren violar Los que sepan de esas cosas Sé que me están entendiendo Los que no las conozcan Poco a poco mirar y sabiendo Que en este mundo mirando Nada más se está viviendo La muerte me está buscando No me le voy a esconder Por el contrario si me encuentro Sé que me van a sufrir Y Dios me dará licencia De ver O que aparecen ¿Qué? 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 ¡Gracias!